La cultura de Jalisco ahora se verá en Corea. Estamos muy contentos en el sistema jalisciense de radio y televisión y ahora también mi calidad presidente de la red por estar firmando este convenio de colaboración y de hermanamiento entre nuestras televisoras. Este lunes el sistema jalisciense de radio y televisión representado por su director general Samuel Muñoz Gómez firmó un convenio con la televisora Arirang de Corea del Sur que permitirá no solo que los jaliscienses vean las producciones de este canal asiático, sino también que los 40 millones de televidentes de Arirang disfruten las series producidas en C7. El día de hoy estaremos también entregando a Arirang nueve series de televisión y que en ellas encontrarán la forma de vivir de los mexicanos y de los jaliscienses en particular. Encontrarán los elementos más importantes de la cultura mexicana que han sido representados y conocidos ampliamente en el mundo como es el mariachi, el tequila y la charrería. Y eso es lo que nosotros estamos también esperando, esta reciprocidad en los contenidos y que esperamos que a la gente en Corea les agrade y les guste estos materiales que estamos el día de hoy entregando a ustedes. Entre los programas seleccionados para esta primera entrega y que serán doblados o subtitulados al coreano, se encuentran Puños Bravos, Platos y Relatos, A Dos de Tres Caídas, De Kiosco en Kiosco, Sonar, Gala de Mariachi en Plaza Fundadores, El Vargas de Tecalitlán en Mazamitla, Rostros y Claroscuro. Para el presidente de Arirang TV, señor Chung Kuk Lok, expresó que la firma de este convenio formaliza las buenas relaciones entre ambas televisoras. Desde el año 2004 ya hicimos el acuerdo de proporción entre Arirang TV y Sistema de Radio y Televisión. Ahora estamos haciendo el firma de contrato. Es muy agradecido por este gran momento. Además, creo, sinceramente, muy agradecido por este firma, por lo que el señor licenciado Samuel Muñoz está presente en la red. Esto es un gran vínculo que se une entre Corea y México. Agregó que para Arirang, México representa un sentimiento especial por haber sido, en América Latina, el primer país a donde emigró un coreano hace más de 100 años. Aprovechando la reunión, Samuel Muñoz Gómez, en su calidad de presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC, entregó de manera formal la invitación para que el presidente de Arirang participe en el primer foro mundial de la radio y la televisión de servicio público, que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de junio del 2011. En otro tema, es de mencionar que este lunes comenzaron las grabaciones de la coproducción de C7 y Arirang TV en la provincia de Gyeongbuk-do, de Corea, en la que inició el proyecto de Ciudad Verde y Ambientalmente Responsable, además de ser una de las provincias más tradicionales del país asiático. La producción se realizará durante toda la semana y será estrenada en julio en Jalisco y en agosto en Corea. Georgina Flores Venegas, Elementos. ¡Gracias!